Que chica, tan mala Es una chica mala, y ser la más hermosa No tiene casi nada, pero me gusta la vida cara Y a mi me gusta ella, y se cuanto me ama Siempre sueñas conmigo, pero amaneces en otra cama El dinero le robó su corazón Las mentiras le desarmaron el alma Y me duele su dolor, mucho más que su traición Yo nací para quererla, aunque se vaya Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata Mujer que duele, mujer que enreda y que te arrebata Mujer tan cara, mujer ingrata Yo sé que no me olvidarás, aunque te vayas En mi cartera guardo, no puedes gastar Es mi mayor desdicha y mi fortuna La chica mala, yo seguí de mi tumba El mundo no se acaba, esta vez me importa Todo se acaba, el dinero le robó su corazón Las mentiras le desarmaron el alma Me duele su dolor, mucho más que su traición Yo nací para quererla, aunque se vaya Yo nací para quererla, aunque se vaya Se buca Hay una chica mala En el corazón de la Habana Hay una chica que es candela brava La chica mala Malísima En el corazón de la Habana Tiene muy mala fama, porque bailando se resorte La chica mala Tiene muy mala La chica mala En el corazón de la Habana Ay que pena, que pena Pero mamita de la candela La chica mala En el corazón de la Habana En el corazón de la Habana Para mí que me importa, la voy a saltar Porque es original, diferente y especial Soy tu buen señor Y yo la voy a salvar Porque conmigo se va a cazar Yo la voy a controlar Su malicia va a acabar Sermos la pareja ideal Yo la voy a salvar Porque conmigo se va a cazar Entonces me dirán La buena La dulce La bella La chica mala Yo la voy a salvar Porque conmigo se va a cazar Verás que todo va a funcionar Y yo la voy a salvar Y yo la voy a salvar Y yo la voy a salvar Porque conmigo se va a cazar Ella conmigo se va Y ahora escucha Yo tengo un cejo para mi hermano Si ella te gusta Lúchala